Ana, cuéntanos. Bueno, pues yo soy la responsable de la Biblioteca de Elías Cremil de Burgos y bueno, pues entre nuestro deseo de recuperar y dar vida a la Biblioteca del Centro, pues la más inmediata era retomar la actividad en Candil Radio. Bueno, pues el alma realmente son ellos porque son los que le dan cuerpo, vida y alma a este programa. Yo simplemente lo que hago un poco es pues dirigirlo. Mi libro, que es un manga, es favorito y también tiene serie, pero yo no la recomiendo porque la estacionan malísima. Cada libro que leo me gusta muchísimo, así que voy a hablar de uno que estoy leyendo ahora, que es divergente y yo creo que todo el mundo lo sabrá por las películas. Se nota que hay un club de lectura detrás, mucho trabajo y muchas letras, ¿no? Que apoyan ese discurso y esas recomendaciones también. Enhorabuena, chicos. Pero a ellos totalmente lo que a ellos les gusta y lo que ellos quieren transmitir a chicos de su edad y a no tan chicos de su edad son sus lecturas.